Música Nos encontramos acá en la vereda Los Ejidos en la ejecución del contrato 167 de 2022 el cual tiene por objeto la construcción de la placa huella del convenio de Limbías en este momento nos encontramos en el tramo 2 el cual a la fecha llevamos una ejecución aproximada de 330 metros lineales ya terminados y tenemos instalada aproximadamente 900 metros lineales de subbase en el tramo 1 a la fecha llevamos una ejecución aproximada del 30% del contrato y aspiramos poder culminar estas obras en diciembre del 2023 Música 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 Música